hola qué tal damas y caballeros sean bienvenidos aquí bus wacker saludándolos bien pues empezando la semana con devolución la gente siempre bueno como dijo un amigo los que te piden descuento son los primeritos que te meten reclamo así ya esos de ley siempre siempre ok aquí está la venta de unos audífonos son y son vintage en 350 pesos bueno estaban en 400 pesos pero como siempre la gente quiere rebajas y pues bueno aquí esté preguntando que si ya el mejor precio etcétera y pues no le podemos descontar mucho porque se tiene que hacer forzosamente trámite de evolución perdón trámite de declaración aduanal entonces este tipo de casos en ventas tan pequeñas como esta que como digo no podemos ofrecer grandes descuentos pues aquí es donde este no vale tanto la pena hacer trámite de declaración aduanal aduanal porque es un producto pues que la verdad pues no no vale mucho ok entonces aquí el día de hoy pues ya nos mandan decir que dice el sonido no es lo que esperaba dice esto es lo que si me si me molestó la verdad que dice que está muy desgastados que el plástico que cubre el plug tiene un juego que en cualquier momento parece que se va a descomponer etcétera me mandó unas fotos donde bueno ya los tiene empacados vamos a ver aquí la la publicación a ver esta es la publicación de los audífonos en un primera instancia miren vean la primera imagen y yo la verdad o sea no es porque sea mi publicación pero no los veo la verdad así como dice muy desgastados o sea si tienen un desgaste obviamente cabe señalar que estos audífonos son de 1992 o sea hello de donde diablos quieres que unos audífonos del 92 estén como nuevos ahorita digo si puede haber un caso pero así también el precio va a ser muy elevado entonces mira aquí están las fotos aquí están los audífonos y por ejemplo esto que dice el plug del plástico que se va a desprender todo eso si yo veo unos audífonos que tengan el plástico que siento que se va a desprender o ya está desprendido yo no los compro porque yo sé que va a ser un problema ok entonces ahí podemos ver la esponjita que todavía miren aquí se ve bien o sea ustedes los ven que están desgastados así como dice muy desgastados no si tiene rastros de que es un producto usado obviamente mira o sea todo esto no los vas a encontrar como nuevos pero también que no se manche el amigo porque pues o sea no es de que está 100% desgastado o sea si tienen rasgos de que están usados pero no es como dice a ese nivel ahora bien si quiere la persona gamas más altas pues si hay gamas más altas pero así le va a costar también mira aquí en la publicación aquí dice déjame ponerle por acá aquí dice nunca han sido reparados originales fabricados en japón etcétera etcétera en el año 92 buscando por internet es la información que se encontró y aquí dice que el sonido que brindan es muy bueno claridad balance en frecuencias agudas como también las graves o sea en pocas palabras es un sonido balanceado no es así como que el gran sonido que ofrecen o sea son edición wildman pero normal bueno me parece que no son wildman es solamente sony el modelo mdr 007 así como el agente james bond más o menos este bueno son los audífonos sencillos ok con un sonido pues digamos que bueno así que es ok ahora bien vamos a ir con unos audífonos que si están mejor estamos hablando de los audífonos los dinámicos sony de estudio monitor de estos tengo un par de audífonos y bueno yo no sé por qué nos han vendido estos la verdad si está muy bien este yo he usado estos audífonos para escuchar pues bueno muchas este sonido en la tableta en el celular etcétera etcétera y la verdad si cumplen con su función si ofrecen un sonido realmente como dice aquí mira estudio monitor son audífonos estudio monitor para las personas que están pues ya sea haciendo grabaciones en estudio simplemente ensayando o se quieren escuchar o quieren apreciar esta alguna mezcla no sé pero si son unos audífonos que están cómodos a pesar de que ya no tienen las almohadillas de piel o de vinil aún así se logra escuchar muy bien estos audífonos si ofrecen un mucho mejor sonido y si se aprecia muy bien el cable el cable es muy resistente está muy bien se siente sólido o sea no sólo de que esté tieso sino que es un cable que está todavía flexible pero al mismo tiempo se siente que no se va a pelar ok y la terminal que vemos aquí de 3.5 milímetros está firme todavía es muy buena calidad de aislante que le pusieron a estos audífonos ok esto si te dan una gama mucho mejor de audio ese es su precio ahora si quiere otros mejores pues vámonos con entonces los los panasonic mira aquí están los panasonic estos se escucha muy bien está muy bien el cable está todo perfecto todo muy bien y estos si vienen con sus almohadillas así enteras están muy cómodos también ofrecen muy buena calidad de sonido para sonic también hace muy buenos audífonos ok el precio obviamente pues es más por más que nada porque vienen con sus almohadillas perdón este completas y bueno por último si quieren mejor calidad todavía pues aquí están unos akg que estos la verdad si se escuchan bastante bien estos ofrecen una calidad de sonido pues bueno ahorita vamos a ir a la descripción para que vean ok aquí está aparte tiene un diseño pues muy suave pueden ver que tiene esta diadema acoginada que se va a extender como es tiene un sistema como elástico a los costados y se extiende para adaptarse a la cabeza del usuario ok entonces aquí vemos mira sus almohadillas perfectas todo bien la diadema también el plug también todo está perfecto pero como digo o sea obviamente pues el precio va a ir más arriba porque pues es unos audífonos de mejores prestaciones o sea la gente quiere cosas muy pero muy buenas y pagando muy poquito no puede ser posible ok aquí dice los perception cada 44 en excelentes condiciones ya vimos que sí y funcionando de manera óptima ok aquí dice la experiencia percibí la potencia debajo sin sacrificar los agudos resulta una delicia auditiva con estos audífonos muy recomendables para labores de estudio y o monitoreo ok entonces estos hasta ahorita son los mejores que tengo ok y estos cualquiera de ellos los son y estudio monitor los panasonic también que van por esa misma ruta y los akg son audífonos que realmente si le puedes exigir bastante sobre todo estos dos últimos bueno estos últimos akg y todavía panasonic alcanzan a darte una mejor experiencia son estudio monitor si te van a brindar muy buena experiencia pero no va a ser tanta como obviamente el akg ok ok pero realmente quererle exigir bastante calidad de audio a unos audífonos como estos digo no están malos pero es una calidad obviamente que va a estar pues a nivel básico si acaso un levemente arriba de lo más básico pero es algo que tenemos por ejemplo estos audífonos mira estos que son son y walman estos si son son y walman los amarillos los que son sport estos audífonos obviamente si te van a dar mejor calidad que los que acabamos de ver ahorita que son los los de m mdr 007 ok entonces estos que son los sport siempre te van a dar muy buena calidad de sonido de sonido ok no tanto obviamente como los son y de estudio y los que habíamos mencionado el último que son estos no puedes ponerlos a competir con esos ok entonces aquí están otros audífonos también que son de sony ok ahí está el modelo en esta ocasión habían comprado estos audífonos que por cierto algo que me llamó la atención fue el cable que es estaba muy cortito pero así es el modelo ok entonces estos son unos edición walman también y también es mucho mejor calidad de sonido que los mdr 007 ok aquí están otros también que son que van anclados en el oído que también son mucho mejor calidad que los mdr 007 ok entonces pues bueno como la ven así de repente aquí las personas quieren sacarle jugo a los audífonos y pues bueno o sea pues a dónde vamos a dar con estas personas ok y así entonces aquí hay productos pero pues también así van a costar ok entonces empezando la semana con un detallito de estos ok hay que sacar ánimo a ver a ver de dónde verdad pero bueno ya por la tarde noche vamos a sacar este lo que es algunos vídeos ahí tengo unos combos dvd vhs no son grabadores no se vayan a emocionar son reproductores normales ok y un blu ray que está pendiente por ahí ok bueno nos despedimos ahora sí bus wacker muchas gracias por su atención saludos a todas las personas que visitan a los suscriptores todo y pues bueno ok así aquí le habíamos respondido precisamente con los opciones que tenemos es que es verdad o sea exigirle a un audífono de este tipo quererle sacar bastante sonido pues no obviamente no y aquí le dimos las opciones o sea quieres algo mejor pues aquí está pero pues también va a costar mucho más pero generalmente así es ok la gente que te pide descuento por lo general es un porcentaje que se te va a meter reclamo ok o sea ya nos ha pasado tal como dijo un amigo por ahí un compañero que también vende y así es entonces ahí está la muestra ok bueno ok vámonos vámonos porque eso nos hace tarde saludos a todos que esté muy bien bus wacker nos vemos hasta luego